Cuando miras al cielo en una noche estrellada, todo puede parecer tranquilo y sereno. Sin embargo, más allá de su aparente equitud, el espacio exterior está repleto de amenazas potenciales para nuestro pequeño planeta. Entre estas, los asteroides se destacan como una de las más inquietantes. ¿Sabías que se estima que hay más de un millón de asteroides en nuestro sistema solar? A lo largo de la historia hemos escuchado a menudo sobre la posibilidad de que un asteroide golpee la Tierra. ¿Pero es realmente posible que un asteroide pueda destruir nuestro hogar? Esta cuestión puede generar mucho miedo y fascinación por partes iguales. Así que en este vídeo te voy a explicar esta amenaza y qué posibilidades hay de que un asteroide acabe con la vida en la Tierra. Es cierto que en el mundo del cine y la literatura de ciencia ficción han jugado su papel para forjar nuestra concepción del riesgo que representan los asteroides para nuestro planeta. Grandes explosiones, ciudades enteras desapareciendo y la aniquilación de la raza humana suelen ser las dramáticas escenas que nos vienen a la mente cuando pensamos en un impacto de asteroides. En realidad los asteroides no son tan devastadores como los pintan en las películas. Aunque existe el peligro de colisiones con asteroides, la mayoría de estos cuerpos celestes que entran a la atmósfera terrestre son tan pequeños que se desintegran antes de llegar a la superficie. Los impactos de asteroides a gran escala son eventos extremadamente raros en la historia de nuestro planeta. Aún así, la ciencia ficción no se encuentra del todo alejada de la realidad. Incluso los impactos de asteroides relativamente pequeños pueden tener efectos significativos. Recordemos el caso del meteorito que explotó sobre Chelyabinsk en Rusia en 2013, provocando una explosión cuyo resplandor iluminó brevemente el cielo con una intensidad mayor que el sol, provocando daños en edificios y lesiones por la onda expansiva. Por lo tanto, aunque la ciencia ficción pueda exagerar la amenaza que representan los asteroides, su papel en la generación de conciencia sobre estos peligros cósmicos no es tan negativo. Y es que nos ayudan a entender la importancia de mantener una vigilancia constante de nuestro espacio exterior y a trabajar para el desarrollo de tecnologías de prevención y mitigación de impactos. El universo, en su vastedad inconmensurable, está increíblemente poblado de asteroides que vagan sin rumbo fijo a través del gélido espacio interestelar. ¿Pero realmente es errante su viaje? Pues no del todo. Estos asteroides no son meros fragmentos errantes, forman parte de la inmensidad cambiante y viva del cosmos. De hecho, la mayoría de ellos son de un tamaño tan reducido que en caso de enfrentarse a nuestro planeta se desintegrarían en la atmósfera terrestre, en una lluvia de partículas resplandecientes que ni siquiera llegaría a tocar nuestra superficie. Ahora, de manera hipotética, imagina un asteroide colosal cuyo diámetro se mida en kilómetros, rugiendo a través de la inmensidad del espacio con rumbo directo hacia la Tierra. El impacto sería un suceso catastrófico de dimensiones globales, un evento que haría temblar los cimientos de nuestra civilización, con consecuencias que van más allá de nuestra capacidad de comprensión o predicción. Sin embargo, antes de que cunda el pánico, existe un resquicio de alivio. La probabilidad de que ocurra un evento de esta magnitud es, en la práctica, insólitamente baja. La posibilidad existe, eso es cierto, pero es tan pequeña que cae en el extremo inferior de la probabilidad, acercándose más a la improbabilidad. Y en el caso de que ese temor persista, hay un hecho que debería proporcionarte un gran alivio, y es que hay equipos de científicos y astrónomos en todo el mundo, dedicados y apasionados, que vigilan constantemente el cielo con detalle y precisión, anticipándose a cualquier amenaza que pudiera surgir desde el infinito del espacio. Antes de contarte qué pasaría si un asteroide gigante impactase contra nuestro planeta, tenemos que saber qué son estos objetos. En este vídeo vamos a dar únicamente un par de pinceladas sobre los asteroides, porque en el canal hay un vídeo largo en el que te explico en detalle qué son estos objetos, y qué papel juegan en nuestra comprensión sobre los orígenes del Sistema Solar. Los asteroides son trozos de rocas, metales y escombros espaciales, que se mantienen unidos principalmente por la fuerza de la gravedad. Rodean al Sol en una trayectoria similar a la de los planetas, y a menudo se encuentran en un área conocida como el cinturón de asteroides, que está situado entre Marte y Júpiter. Sin embargo, también existen asteroides errantes, que bajo ciertas circunstancias pueden salirse de su trayectoria y terminar en un curso de colisión con la Tierra. En términos de composición, algunos asteroides son más parecidos a las rocas terrestres, mientras que otros contienen cantidades significativas de metales preciosos como el platino y el oro. Pero, ¿cómo de grande debe ser un asteroide para destruir la Tierra? Bueno, la respuesta a esta pregunta puede ser sorprendente. Aunque los asteroides de gran tamaño son, obviamente, más destructivos, incluso un asteroide relativamente pequeño puede causar un daño muy grande. Por ejemplo, el meteorito de Tunguska, que golpeó Siberia en 1908 y medía solo 60 metros de diámetro, explotó con la fuerza de miles de bombas nucleares, arrasando miles de kilómetros cuadrados de bosque. Así que un asteroide más grande podría liberar energía suficiente como para causar la destrucción a nivel global. Los asteroides de gran tamaño pueden causar daños enormes al golpear nuestro planeta, incluyendo tsunamis, incendios forestales y, en última instancia, un invierno nuclear causado por los escombros que se levantan y bloquean la luz del Sol. Estos cambios drásticos podrían alterar los ecosistemas de la Tierra de tal manera que podrían dar lugar a la extinción de muchas especies. La historia ha dejado constancia de los impactos de los asteroides. Posiblemente el incidente más famoso y devastador fue el impacto del asteroide que se piensa que causó la extinción de los dinosaurios hace unos 66 millones de años. Y ese asteroide, según los científicos, medía aproximadamente 10 kilómetros de diámetro. El impacto provocó cambios drásticos en el clima, los ecosistemas y la vida en su conjunto en la Tierra, llevando a la extinción de más del 70% de las especies del planeta, incluyendo a los dinosaurios. Aunque los impactos de asteroides de esta magnitud son extremadamente raros, existen protocolos y defensas establecidas para prevenir y minimizar el daño causado por un impacto. Organizaciones como la NASA y la ESA tienen equipos dedicados a la detección y seguimiento de asteroides potencialmente peligrosos. La NASA, por ejemplo, tiene programas dedicados a la búsqueda y seguimiento de los llamados objetos cercanos a la Tierra, o NEO por sus siglas en inglés, los cuales incluyen asteroides y cometas que podrían cruzarse en la senda de la Tierra. Al estudiar asteroides no solo estamos intentando salvaguardar nuestro futuro, sino también buscamos comprender nuestro pasado, ya que los asteroides han jugado un papel crucial en la formación de nuestro sistema solar. En este sentido, los asteroides, lejos de ser meros portadores de destrucción, pueden ser mensajeros de la historia cósmica, narradores silenciosos de nuestro pasado más distante. Mira al cielo, maravíllate y aprende, y celebra lo que somos, habitantes en un diminuto punto azul, compartiendo este frágil viaje alrededor del Sol. ¡Gracias!